Música En el día de hoy estamos en uno de los sitios más curiosos y es que nos encontramos en el monasterio de La Oyola Este sitio antiguamente pues como lo dice su nombre comenzó siendo un monasterio en el cual pues personas religiosas convivían Posterior a la muerte de Jorge Lieser Gaitán este sitio pues se tornó un poco más turbio Puesto que el ejército de aquel entonces lo convirtió en una base y se cuenta o cuentan las personas mayores Que todos los padres y las personas religiosas que vivían aquí pues fueron asesinados Música Posterior a que acabó la guerra civil pues por la muerte de Jorge Lieser Gaitán Este sitio fue dispuesto al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como un orfanato Sin embargo en el día de hoy pues se encuentra abandonado así que vamos a inspeccionar Vamos a entrar por un lado para ver qué maravillas oculta este sitio Música Entonces aquí en la reja pues está con candado sin embargo pues vine en bicicleta voy a entrar aquí por un lado Música Bueno por esta vía la verdad no pasan tantos vehículos Por allá por el lado de allá ya les voy a mostrar que es un sitio donde hacen carbón Vamos a ir aquí por esta especie de jardín Aquí donde podemos ver ya una estatua de la virgen Y bueno la verdad si se ve que desde hace un buen tiempo que no le dan mantenimiento a esta estatua Aún así pues se ven bastantes buenas condiciones Y vamos a seguir pues aquí observando a ver qué más podemos encontrar Aquí vamos a comenzar a grabar por un lado Voy a hablar un poco en voz baja porque no sé si hay perros ni nada Y eso sí me da un poco miedo más que las personas Bueno antes de intentar como tal ingresar al lugar Vamos a inspeccionar por aquí por los alrededores En la zona de los parques Que se puede ver que ya hace bastante tiempo que no se usan Música La verdad que sí es impresionante ver cómo ha pasado el tiempo acá Allá se puede ver que tenían como una pequeña zona de tirolesa Hay algunas gallinas y pollos allá Aquí era como una especie de pasamanos Y habían unas barras para hacer ejercicio Pero sí se ve todo bastante deteriorado, bastante oxidado Bueno a simple vista parece que no hay nadie Aquí era como una zona de jardines Sin embargo allá por la parte de atrás Sí se observa que hay como ganado y hay personas Entonces voy a tratar de explorar primero por este lado La verdad que sí es bastante imponente Aquí pues como podemos ver está la iglesia Hay un campanario arriba Vamos a empezar a intentar meternos por este lado A ver por acá Al amparo de los niños Que hay una placa de agradecimiento al doctor Julio Zeta Torres Y María J. Herrera de Torres A ver y veré posteriormente quiénes son Por allá hay una estatua Pero iré más tarde Aquí hay una Esta la entrada principal Pero parece que está con llave Si está trancada Vamos a intentar buscar otro sitio Acá vamos a tratar de grabar como una especie de salón Espero que se alcance a ver bien Por acá tenemos pues la cancha de los niños La verdad no se ven tan malas condiciones Supongo que este sitio no lo habrán abandonado del todo De vez en cuando vendrán a visitarlo Entonces bueno como les decía Una de las inconvenientes que tenía este sitio Es que allí hay una carbonera Digámoslo así Entonces el humo afectaba a los niños Bueno y por acá está una zona de entre comillas jardines abandonados Se observa claramente el paso del tiempo Especialmente acá allá en aquella rotonda En donde también hay una gran cantidad de mitos y leyendas Que puede encontrar en internet La cual se dice que un niño se aparece Todos los días a la medianoche Igual la leyenda es un poco inventada A ver tampoco había demasiado sobre este tema Igual por alguien que se la inventó Pero pues igualmente está bastante curioso Aquí tenemos la entrada trasera Pero parece que también está bajo llave Aquí tenemos los baños Se observa que hay tres lavamanos Más para el fondo zona de váteres La verdad ni siquiera los balocines ni nada Se ve demasiado antiguo Para toda la historia que tiene este lugar Aquí es uno de los salones Aquí se puede ver un poco mejor De la infraestructura que tenían La verdad a pesar de ser un edificio bastante colonial No se ve muy viejo Bueno, habían bastantes personas por el lado de allá Para no molestarme me devolví Por aquí está la iglesia La verdad que se ve bastante conservada Exceptuando por la parte de allá atrás Que se ve que la pintura ya se cayó Pero el resto está bien El techo tiene un poco adicto de agujeros Pero en general se ve bastante bien Para toda la historia que se tiene Por ese lado donde vemos la motobomba Parece que hay gente que tiene arrendado acá Esta es la motobomba que les digo que estaba prendida Hace poquito Ya parece que la apagaron Al parecer allá en esa casa vive alguien Aún Por acá aprovechando que apagaron la motobomba Voy a intentar Grabar esta estatua Me parece que haya demasiada gente cerca Por allá en esa zona No sé si se aprecia muy bien en cámara Pero me da la pinta que hay como un reservorio Que pues es lo que usa esa finca de allá Para abastecer al ganado También se ven cultivos Pero ya por acá avanzando un poquito más Llegamos a una zona como de un lavadero El 80% de los sitios están cerrados Aunque se ve que por adentro hay un patio Y hay como patines allá Vamos a darle la vuelta aquí por detrás A ver si se puede ingresar por algún lado Hasta el momento no Ah mira aquí se ve una ventana abierta No pero está así Sí se ve que Tienen como en sumos agrícolas Pues hay una pipeta como de gas propano No tengo idea para qué la utilizarán Ya que hay una especie como de tarima Me parece como los arios Pero es que el tema es que hay un perro acostado allá Por acá hay como una especie de caseta Vamos a ver qué hay por acá Comenzamos para las vacas Por acá hay una vaca Hola ¿Quién es una vaca linda? Todas ponen cuidado pero ninguna se acerca Ah la verdad que qué bonito panorama Bueno y anteriormente esta planta era de dos pisos Entonces el primero era una zona de patio Estaba la zona de cafetería Comedor Habían salones de clase Y en el segundo piso eran dormitorios Por allá por donde se ve esa ventana rota Había más dormitorios Aquí hay una especie de caseta abandonada Aquí sí se ve que guardan bastantes cosas Acá hay un tablero eléctrico Ah esto es de la motobomba ok Y por acá hay una vaca grandísima Por acá hay como una especie de salón Pero este sí está bien arreglado O sea es lo contrario a lo que esperaba encontrarme Puesto que este ya lleva ratico abandonado Aquí podemos ver la zona de cafetería Por allá podemos ver las estufas Hay sillas, mesas La verdad que este sitio podría estar operando Aún No veo el por qué lo cerraron Aquí hay una zona de fregadero De platos Por acá un salón amplio Los pisos se ven bastante nuevos O sea si bien no lo quieren usar Como para un Como para el Instituto Economiano de Bienestar Familiar Prácticamente podría ser usado Como una institución educativa de acá a veredad Pues pienso yo Bueno por acá vamos a comenzar a salir Otra vez por donde entramos A ver si es un poco estrecho Bueno pues ya acabamos de salir Y bueno digamos que al final pues avanzando más hacia allá La parte de la motobomba Efectivamente si había más gente Y nos dijeron que no nos podían Que no podíamos como grabar en el sitio Entonces pues nos tocó salirnos Aún así pues pudimos dar un breve vistazo a lo que era este sitio Y a toda la historia que oculta Y también pues vamos a mirar aquí desde afuerita Un poco más acerca de las canchas Es que la verdad si se ve que No está demasiado abandonado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!